Bienvenidos nuevamente a nuestro tutorial en este vídeo vamos a profundizar un poco más en el tipo de liderazgo que se requiere en la época actual para llevar a buen puerto cualquier empresa por más pequeña que sea empecemos sin importar si la empresa es grande transnacional o pequeña como un emprendimiento en una casa todo negocio necesita de una persona líder que dirija decida y actúe estratégicamente cuando se requiere en el caso de las mujeres emprendedoras como ya vimos en otros vídeos es clave desarrollar el liderazgo personal a partir de utilizar todo el poder personal para beneficio propio y del emprendimiento pero liderar un negocio va más allá de ese poder personal se requiere entender qué es lo que piden los tiempos actuales de una persona que tiene una posición de liderazgo y para entenderlo hagamos un breve repaso de cómo ha sido la historia de los negocios en un primer momento cuando se dio la industrialización no se usaba tanta maquinaria y tecnología las condiciones laborales eran comúnmente inseguras y peligrosas el empleado o empleada no tenían un papel importante más allá de la producción el jefe porque en esa época no había jefas mujeres era el encargado de pagar al final de la semana y regañar o despedir cuando era necesario pero eso cambió con el tiempo se mejoró la organización de las empresas y se puso énfasis en ser más productivos y productivas se crearon las líneas de producción en cadena como en las fábricas donde cada persona se encargaba de una sola labor todo el día aquí tampoco la persona trabajadora tenía un papel relevante aunque se logró obtener algunos derechos laborales con el acceso a la tecnología y el internet algunas empresas empezaron a automatizar procesos y reducir tiempo de producción necesitando personal más especializado esto hizo que se preocuparan por el bienestar de las personas que trabajan en ellas actualmente hay un fuerte concepto de empresas sostenibles considerando la reducción de los impactos ambientales el bienestar de las comunidades que les rodea y por supuesto la satisfacción y plenitud del talento humano que las componen toda empresa por más pequeña que sea pero que quiera crecer y adecuarse a las necesidades del mercado actual debe entender esta forma de relacionarse con el mundo y hacer negocios en el siglo 21 para que los emprendimientos y las empresas se alineen con esta realidad del siglo 21 y logren convertirse en negocios sostenibles requieren de personas que las lideren y que puedan convertirse en líderes y lideresas sostenibles pero qué son los liderazgos sostenibles veámoslo los liderazgos sostenibles son los que llevan a cabo a personas muy conscientes de su poder personal y con una visión clara de lo que quiere construir para su empresa o emprendimiento este tipo de liderazgo tiene tres características principales y como ya lo vimos en un vídeo anterior es un liderazgo que se desarrolla sin importar si se tiene personal a cargo o no todas las personas pueden desarrollarlo en especial para las mujeres empresarias y emprendedoras estas características del liderazgo sostenible les puede ayudar a llevar sus negocios a otro nivel las tres características del liderazgo sostenibles son conscientes inclusivos y transformadores vamos a explicar que entendemos por cada una de ellas liderazgo consciente una lideresa sostenible se preocupa por conocer las realidades que son distintas a las suyas busca entender desde la empatía las personas con las que trabaja sus clientes y todo el mundo con quien se relaciona una lideresa consciente sabe que como creció en una sociedad con prejuicios posiblemente tiene muchos de ellos esta lideresa trabaja y se capacita para ser más conscientes de sus juicios y que no la lleven a tratar de manera discriminatoria a nadie como ya lo hemos visto en vídeos anteriores también entiende que cada persona tiene necesidades diferentes así que intenta entenderlo para trabajar aún mejor en equipo liderazgo inclusivo cuando una lideresa conoce sus propios sesgos y las distintas realidades entonces lleva ese conocimiento a la práctica este liderazgo busca que siempre haya espacio para todas las personas y cuida que nadie siente discriminación y no hace diferencia en el trato de acuerdo a las características u opiniones de las personas liderazgo transformador una lideresa transformadora va un paso más allá y busca influir en su entorno de manera que todas las personas que la rodean deseen cambiar y ser más igualitarias saludables y con mayor bienestar este liderazgo realiza acciones en su día a día para que la cultura de su emprendimiento empresa de los procesos y las personas cambien y haya un mejor ambiente una mujer empresaria que desea hacer crecer su empresa debe entender que lo que se requiere de ella como lideresa en su empresa es que logre generar sus liderazgos conscientes inclusivos y transformadores solamente esta forma logrará construir un negocio que sea sostenible en el tiempo que el ingresos que cuide y proteja el ambiente que conviva y ayude a crecer a su comunidad y que incorpore a talento humano y fomente su bienestar y desarrollo para finalizar este vídeo queremos recomendarles algunas prácticas que llevan a cabo las mujeres que son realmente liderazgos sostenibles para que les sirvan de guía en su propio proceso de construcción de sus liderazgos conscientes inclusivos y transformadores veámosla práctica número 1 identifica sus sesgos la liderazgo sostenible busca identificar los sesgos que dirigen muchas de sus decisiones y toma control de ellos cambiando la forma en que ve las realidades práctica 2 le da espacio de opinión a cada persona la liderazgo sostenible sabe que debe escuchar a todas las personas porque de todas se puede aprender práctica 3 predica con su ejemplo sabe que si busca liderar no va a lograr cambios pero si busca inspirar con su propio ejemplo va a crear un ambiente en donde las demás personas quieran sumarse práctica 4 habla públicamente de su compromiso con todas las personas la liderazgo sostenible es transparente todas las personas que la rodean saben qué esperar de ella práctica 5 se comunica manera asertiva e involucra a otras personas en la toma de decisiones sabe que su verdad no es la única verdad y se permite tomar en cuenta la forma de ver el mundo de otras personas también práctica 6 autoanaliza sus comportamientos y se capacita para tratar a todas las personas justamente la liderazgo sostenible está en constante revisión personal para mantener su línea de tratar a todas las personas por igual práctica 7 mantiene buenas relaciones con la mayoría de la gente al no juzgar y escuchar con empatía a las personas la liderazgo sostenible tiene vínculos asertivos con quienes le rodean de esta forma llegamos al final de este vídeo las invitamos a que pongan en práctica estas herramientas y se atrevan a desbloquear su poder personal y convertirse en liderazgo sostenible nos vemos en el próximo vídeo